Nuestra aventura esta vez nos lleva por la parte baja de nuestra ciudad de Tarapoto, digamos por la nueva vía, que desde tu paseo, ruta y moto, auto, te envuelve una naturaleza muy amplia. Campos enormes que muchos de ellos están en proyectos inmobiliarios, pero igual no deja de verse bonita. Y como dato curioso se puede divisizar la ciudad de Tarapoto y los demás distritos en su máximo esplendor. El ingreso que nos lleva a la haya conocida Laguna de Ricuricocha es muy fácil de tomarla como referencia, llevándote pues esta hacia adentro a no más de 15 minutos, ruta directa entre selva pura y algunas casas en construcciones, hacen que esta sea tu ruta no sea tan aburrida. Al contrario, te vienen preparando para lo mejor, que es tener una bonita vista desde la laguna. Que dicho sea de paso, el lugar esta vez que visitaré está al otro borde, parte baja de la laguna, como repito, como una buena vista espectacular. Amigos, sean bienvenidos a un video más de Curioso Per. Hoy nos encontramos en un nuevo video y en una nueva aventura por recorrer, por conocer, por investigar, por sentir y por saber de por qué nunca antes la había conocido. Así que hoy nos encontramos en un nuevo destino. Nos encontramos a ver dónde, en la hacienda Runagai. Obviamente que en la cámara la vamos a doblar porque está en otra forma la toma. Así que hoy vamos a visitar esta hacienda muy bonita, que por cierto se encuentra en la laguna más conocida de la ciudad de Tarapoto, la laguna de Ricuricocha. Está al otro lado, al otro extremo de la laguna, en la parte baja diríamos, porque tiene dos formas de dividirse. Una en la que está una hacienda muy conocida también, pero en esta ocasión vamos a conocer a Hacienda Runagai. Y ahí llegado, la vista es espectacular desde que vienes. Y ya se siente la música, se siente el ambiente, se siente el agua, se siente la brisa, se siente todo. Así que conozcamos en esta aventura este nuevo destino a ver qué nos depara aquí en Curioso Per. Plantas y el espejo de la laguna hacen impresionante a la laguna Ricuricocha, siendo a su vez un lugar ya muy concurrido por pescadores profesionales y artesanales, que como bien es sabido, esta laguna ya nos da el privilegio de tener una gran variedad de peces para el consumo de la población de Tarapoto. Un lujo tener estas vistas que cada día nos enamoran y nos hacen cremas a nuestra tierra. ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, aprovechando que estamos por Runagai, estamos aprovechando en promocionar también los tragos regionales de Lama, gracias a nuestro amigo Walter Lozano, que no se ha obsequiado el día de Corpo Cristi en Lama, así que esta bebida la vamos a estar mencionando para que vayan a visitar. A ver, acá dice, en Girón, Aníbal del Águila, Guerra 176, en la ciudad de Lama, lo vamos a poder encontrar. ¡Suscríbete al canal! 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 con toda la familia y pueda de repente hacer un picnic hacer otros deportes dentro de un trabajo que pueden hacer recreación Música Bien chicos y pasos más allá de la hacienda de todo este bonito paraje que está al costado de la laguna de Ricuricocha hay un solo búngalo que ahorita está disponible vamos a ir a ver la infraestructura vamos a ver para que ustedes se vayan a quedar miren estamos yendo hacia el fondo y obviamente la casa está atrás, el campo y todo eso lo que quieren ustedes, frescura imagínate levantarte el bungalow que está allá bungalow y encontrarte esta zona demasiada verde hermosa y al costado obviamente está esa laguna Música y si, la hacienda Runacay está con todo lo que uno busca en medio de tanto bullicio de la ciudad el estrés del día a día desde ya la ubicación y la zona estratégicamente donde se encuentra nos da una visión muy hermosa de la tranquilidad y la paz y sobre todo la unión ya sea con la familia, la pareja, los amigos del trabajo pero su amplitud y lo que ofrece por dentro está muy bueno desde el muelle en la laguna el inmenso tambo de descanso para disfrutar de los plazos distintos la zona de la cocina que tiene acondicionadas mesas para también por ahí comer un enorme campo verdoso la piscina frente a la laguna y lo que se está implementando el bungalows todo perfecto para una cita muy bien chicos, soy yo la hora de comer así que ya hemos disfrutado como les recomiendo hay un lugar donde hay una chocita enorme ahí donde pueden comer tranquilo con la familia fresco sobre todo con vista a la laguna y obviamente yo estoy en otro espacio que está cerca a la cocina que también se puede comer más tranquilo con los cocos incluso hay acá al horno, al cilindro, perdón y al fondo es una de las novedades que ya hemos visto que es el bungalows que está muy amoblado por cierto solamente me iba a ver de parte de afuera pero ya pronto vamos a venir de repente a quedarnos a acampar incluso acá pero la idea es que lo conozcan y vengan a disfrutar esta maravilla de la selva yo voy a comer y voy a disfrutar esta tarde como siempre nos vemos en unos días con un nuevo video y una nueva aventura más soy Curioso Per acompáñenme a seguir descubriendo nuestra selva y nuestro Perú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!